Que hay compañeros de servicio, bienvenidos a este nuevo vídeo, sé que dije que hoy caía Clash of Clans Pero bueno, al final he decidido hacer Clash Royale porque me he puesto a hacer mucho farming y bueno He conseguido bastante pasta y no tengo estructuras, así que he pasado al final de ello Y bueno, hoy traemos el mazo definitivo para las batallas duales, es la bellísima Mirad esto, yo las cartas las tengo muy bajas, no a menos Bueno, tampoco tan bajas, menos esta, esta y esta Tampoco las tengo tan, bueno ahí está, tampoco las tengo tan bajas Eso me duele verlo, sin poder abrirlo Y bueno, os voy a enseñar aquí unas partidillas que nos hemos hecho en dobles Y lo vais a flypar, de verdad Lo primero es básico, hay que intentar defender, bueno tampoco lo voy a poner tan rápido Vamos a ponerlo normal Lo primero es intentar defender con las cosas baratillas que tenemos O sea, porque si habéis visto, el mío era un mazo barato, el de él no sé la verdad que tenía exactamente Ahí veis que, bueno pues, defendemos bastante, bueno a base el de misilazos y bolazos de fuego Tampoco es que defiendan este mazo muy bien porque ahora veréis cuál es la clave de este mazo Vemos que nos ha reventado yo la torre y nosotros no hemos hecho nada Y ojo al cambio que le vamos a dar ahora mismo a la situación Pillamos Y... Bueno, hay que tirar morciados porque me estaba llenando de exil Me imagino que mi compañero no tendría... Y ahí empiezan a ir barrios de duendes Se multiplican Y empiezan ahí a reventar la torre Ojo a como caen Y ahí le hemos quitado Pero ahí tiene que detectar la olla de la torre en nada de tiempo Vale, ahora él no será uno pero obviamente no va a hacer lo mismo Y ahí ya a partir de ahí si tenéis mi mazo Pues nada, tenéis que ir a base de barriles otra vez O en el caso de este como tenía ese mazo Pues... A base de misiles O ahí veis que lanzo yo un barril No consigo y él lanzará la olla a fuego y ahí se acaba Vamos a por el segundo La segunda repetición Tenemos tres Se lo he probado tres Aquí está la otra Y bueno Vamos a ver un poco rápido al principio Vale Lo de siempre Él siempre empieza tirando un misil No sé por qué Y bueno veis Ahí veis que Defender tampoco Es que aparte que mi compañero es bastante mal Y yo defendiendo Bueno Pues veis que Defender A ver No vais a defender bien con esto Pero bueno Algo hace Porque si os ponéis Cosas caras No No Si que no vais a hacer nada Vale Y aquí veis que nos han vuelto a tirar una torre Nosotros seguimos Encendiendo Ahí estaba esperando yo Porque veis que ya tenía A que él tuviese elixir para Para echarle De nuevo El combo y él va Y tira las flechas a la princesa Que está Acumulando Vale ya estamos ahorrando Estoy echando cosas Porque yo ya tengo El máximo elixir Y ojo ahora Empieza la lluvia Pim 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 Se multiplica Y empiezan Ahí esta vez con rabia Y todo No las defienden No sé por qué Y se les va Prácticamente la torre entera Ahora estoy De una escarra Y se acabó Prácticamente la torre entera Está muy Muy chetado Pero ahora vamos a enseñaros La parte negativa De este mazo Que obviamente Todos los mazos Tienen una parte negativa Y bueno Pues es esta Aquí contra unos chinolis Empezamos Espérate A ver Empezamos como siempre El tirón misil Yo me deshago mis cosas Espérate Vamos a pasar directo A la clave Ahí está Empieza la lluvia Ojo Los tiramos todos muy cerquita Los clonamos Y plam Todos para afuera De un flechazo Y bueno Pues claro Obviamente Estaríamos perdidos Porque no teníamos ya Nada que hacer No teníamos nada que hacer Con tres Porque no No nos podíamos Es imposible No hemos llegado Ni a tocar la torre En ese momento Sigue intacta Y encima justo Y los ornanzos perfectos Ahí ya sabíamos que no Pero En el tirón también tenía el veneno Y bueno Pues hasta aquí Este mazo rotísimo Espero que os haya gustado Suscribiros Dadle a like Y hasta la próxima